Pero muy, pero muy bien, pero muy bien. Bueno, tenemos compañerita nueva, chicos. Sí, así que vamos a... Pórtense bien porque nos vamos a Villa María. ¡Ay, qué lindo! Ya tenemos nuestros compañeros de Belvin, nuestro compañero de Río Tercero, nuestro compañero de Valle de Punilla y Villacarpaz. Y ahora nos vamos a Villa María con Meli Tagliavue. Hola, Meli, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a la mañana de CEA. Aquí estamos con Germán, con Ernestina. ¿Y quién te habla? Chelo Meloni. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Hola, Chelo. Hola a todos los compañeros. Buen día. Bueno, un gusto poder acompañarlos aquí en la mañana de CEA. La verdad me encanta la propuesta, así que estaba ahí chusmiendo, yo me estaba informando de temprano, estaba escuchándolos y coincido, Chelo, con lo de Carlos ahí. ¿Viste? No me gustó a mí tampoco, no me convenció. Pero sí, fiel estuvo. Yo tengo como un amor por Abel, me encanta, así que ahí siempre voy a alentar. Pero coincido que Lali también es una gran artista y estaría a la altura de muchas de estas cosas y imposible estar con un autotuna ahí cantando en medio de... Pero claro que me llamó la atención eso, Meli, con autotuna y cantando el himno de Colombia. Pero chicos, es mucho. Y estando Juan y Maluma ahí. Claro, Juan y Maluma en la tribuna. Pero bajen uno y canten uno, canten uno, que canten uno, que canten uno, me lo parezco, chicos. Pero bueno. Bueno, Meli, contame qué es lo que está pasando por Villamaría, Villamaría, Villanueva y toda la zona. ¿Cómo, qué datos que podemos ir aportando? Bueno, lo que vengo para aportar un poco, está un poco tranquila la ciudad, lo vamos a decir en estos términos. No quiero hacer mucho ruido, porque viste que después cuando uno dice esas cosas van a pasar otras seguramente. Sí, por supuesto, claro. Si bien hay diferentes tipos de actividades, pero las que más se destacan, ¿sí, lo equipo? Son las vacaciones de julio en esta temporada, ya hace desde el 6 y hasta el próximo domingo 21. Se están llevando diferentes actividades para los chicos, no solamente para los chicos, sino también para adolescentes, para adultos. Son diversas las propuestas que se llevan a cabo en diferentes espacios de la ciudad, porque la particularidad que tiene este año las vacaciones acá es que no solamente se llevan. Nosotros en Villamaría tenemos el Parque de la Vida, que es donde es el epicentro de diferentes espacios culturales, por ejemplo, Tecnoteca, Medioteca, que para aquellos que no conocen, Tecnoteca, por ejemplo, es todo lo que es con cuestiones de tecnología, radio, televisión, sala de robótica y demás. Después, Medioteca, que es la biblioteca que tenemos en la ciudad con miles y miles de libros. Después tenemos el centro cultural, que es otro espacio donde se cuenta hasta con salas de teatro y demás. Pero ahora también se ha descentralizado la actividad hacia barrios de la ciudad y hacia plazas de Villa María. Así que, bueno, se están llevando a cabo estas diferentes propuestas en diferentes espacios. Entonces, como les decía, son 80 en total hasta el próximo 21. Dentro de esto está baila y bicicleteadas, obras de teatro. También han preparado diferentes tipos de talleres. Son muchas las cuestiones. y circuitos que se realizan, por ejemplo, en los museos que tiene Villa María. Y dentro de los circuitos, la novedad, y eso me parece que a ustedes les gustaría estar acá, porque se viene un circuito muy novedoso que se llama Circuito Secreto de los Quesos. Claro. Esto es como la novedad. Es más, uno va como charlando ahí y dice, ¿qué es esto? Bueno, Secretos del Queso es una actividad que fue propuesta también por parte del municipio, del ENT y demás, donde se va a llevar a cabo en diferentes lugares porque es desde el 17 al 20, es decir, desde el miércoles hasta el sábado, Día del Amigo también, bueno, casi siempre vamos a ver su quesito. Así que, bueno, esto es en diferentes lugares donde venden quesos. Por ejemplo, el miércoles arranca una cata de queso por, yo voy chusmiendo por acá porque son diferentes lugares, para esperar lácteos las tres. Después, el jueves 19, se va a llevar a cabo también una visita guiada por Capillas del Señor, que es otra fábrica que tenemos en la ciudad. El día, ese mismo, también, entre jueves y viernes se lleva esto a cabo y en el ESIL, que es la escuela de lechería que tenemos en la ciudad, donde se producen quesos, hay degustación por diferentes restaurantes de la ciudad el próximo viernes. ¿Por qué digo esto? Vos, por ejemplo, te vas a un restaurante que va a estar adherido a este circuito y vas a poder degustar una pizza, cuatro quesos, quesadillas, diferentes propuestas que estén elaboradas con quesos de fábricas locales. Y después, el sábado 20, la novedad también es que hay diferentes quesadillas, fiamberías adheridas para poder tener descuentos, que los descuentos van entre el 10, el 20%, para poder disfrutar de una rica picada en el día de la amistad. Así que, bueno, son las diferentes propuestas. Por eso digo que no solamente acá disfrutan los más chicos, sino también los jóvenes, los adultos. Y, bueno, es una gran propuesta. Recordemos que Villa María, centro principal de quesos, de la cuenca lechera, así que, bueno, también es una gran novedad que es una buena innovación para disfrutar de estas vacaciones también los adultos, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Y, aparte, es todo un movimiento económico también para la zona, Emery, ¿no? Me imagino. Tal cual. Digamos, aparte, es una zona tambera por excelencia en donde este tipo de cosas le dan como ese valor agregado al producto que está pido, digamos, que está muy bueno y que, bueno, mucha de esta gente lo necesita también, ¿no? Y esta piola que también se lo entiende desde ese lado. También. Emery, una consulta, porque recién me acaba de llegar un mensaje. Una consulta. ¿Dónde festeja? Ayer se festejó, digamos, acá en el patio Olmos, se llenó de gente. En el obelisco se llenó de gente. ¿En Villa María usaría gente a la calle a festejar? En Villa María, mirá, hace justo que estaba esperándose un ratito, estaba chusmeando ahí algunas historias y no sabía la cantidad de gente, no podía decir cuántas, pero estaba llena la manzana de Plaza Centenario, que es la plaza principal de Villa María, estaba llena de, allí, nuestros hinchas de Argentina, festejando. He visto, Chelo, mirá, anoche la temperatura, a esa hora estaba bajo cero, y he visto hasta gente sin remeras festejando. O sea, era la misma de Senalina. Está no, por favor, un montón. No, es un montón. Pero, lo he visto, lo he chusmeado ahí, así que sí, había en Plaza Centenario, que es la plaza del centro de la ciudad, estaba llena, estaba colmada. ¿Es el lugar, Meli, es el lugar donde siempre festejar? Sí. ¿Donde se juntan y es ahí? Es ahí, ese es el lugar. No al nivel, vamos a decirlo raro, no al nivel mundial, de lo que fue mundial, pero bueno, también es otra la temperatura, es otro el movimiento, bueno, eran más de la una de la mañana. ¿Más? Eran como las dos y media, tres, claro. Sí, 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 tremendo. Así que, yo mira, te digo la verdad, terminé de ver el partido y chao, no llegué a ver el otro partido porque ya estaba como... O sea, vos no viste cómo levantaron la copa, digamos, no llegaste. La vi reciente, lo vi, estuve mirando reciente, estuve jugando un poco, porque ahí tuve que mirar el momento, no, no, se me paró el tele, vamos a decir la verdad. Es que le ha pasado mucho eso, le ha pasado un montón de gente. Ché, Meli, bueno, alguna otra cosita más que tengamos que tener en cuenta, algunas cositas más que vayamos empezando a diagramar, porque contigo quiero también empezar a ver y a diagramar el tema político, porque Villa María es un lugar políticamente muy fuerte, con una Castelo ahora como intendente tratando de establecerse, ¿cómo van? ¿Qué se puede decir de los primeros meses de la gestión de Castelo que tuvo que dejar el gobierno provincial para volver a ser candidato a intendente? Y también. La verdad es que, sí, tal cual. La verdad es que, bueno, está tratando de emparejar muchas cosas, hay una cuestión ahí, hace unos días hizo el informe de gestión, estuvo charlando sobre los avances que se están haciendo, están haciendo muchas diferentes propuestas por lo que se está visualizando, no solamente desde municipios, sino también, es de esto que te comentaba, esto que pasa con las actividades desde julio de descentralizar, de llevar a los barrios, es un poco el plan y el objetivo del gobierno de Castelo, de poder llevar hacia los barrios y descentralizar un poco más de política para ver también qué es lo que está sucediendo en los diferentes espacios. Y bueno, se está trabajando desde ahí, se están tratando de ver diferentes situaciones, por ejemplo, también hay un novedoso que salió en los últimos días, el fondo de alquileres de garantías, o sea, el municipio va a ser garantía de aquellos que no tengan para poder alquilar, quienes, viste que a veces tienen que alquilar, no consiguen garantías, son muchos los requisitos que se piden a veces desde el sector inmobiliario, entonces bueno, eso también fue un punto de favor para Castelo por lo que se ha visto, porque bueno, ha tenido buenos comentarios y bueno, se está trabajando en diferentes obras, espacios y demás, me parece que va, podemos hacer después algún análisis un poco más exhaustivo, sí, tal cual. Porque uno también entiende que la política con, la política de Castelo pensando en la relación con el gobierno provincial y de Yar Llorá, hoy por hoy, te digo que es mala, porque no es mala, digamos, pero no es la más fluida de todas, digamos, no es un intendente a fin directo a Castelo de Yar Llorá, porque de hecho, a Castelo siempre esperó que Yar Llorá le ofreciera algún tipo de ministerio y Yar Llorá nunca lo hizo, de hecho, al que sí le ofreció el ministerio fue a la anterior intendente, a Martín Gil. Que tenía problemas, que tiene problemas con la justicia. Que tiene problemas con la justicia. Eso todavía está en proceso, Meri, ¿no? Lo de Martín Gil. Sí, está en proceso todavía. Sí, eso sí. Digo, entonces le ofreció a Martín Gil eso y a Castelo lo dejó afuera. Y Castelo tuvo que volver a Villa María porque se quedaba sin nada. Y los precandidatos intendentes que estaban ahí tuvieron que bajarse o por lo menos acordar con a Castelo para ver qué hacían. Porque hasta el último momento pensaban ellos presentarse como candidatos a intendentes hasta que Castelo se quedó sin nada en el gobierno provincial y fue Castelo. Bueno, Meri, qué lindo tenerte, qué lindo que arranquemos y qué lindo que puedas ser parte de la mañana del CEA. Así que desde Villa María y toda aquella zona hermosísima toda. Bueno, un gusto poder acompañarlos y les deseo que tengan una gran semana, un gran lunes. Ya. Meri, te grabó desde Villa María contándonos todo lo que pasa en aquella hermosa zona de Villa María, Villa Nueva y toda la zona de influencia. Ausonia, Oliva. Sí. Desde Oliva para arriba todo lo que... Pampa Allasta. Pampa Allasta, Sur, zona gringa, zona gringa, como se dice, la zona de la Pampa Gringa. De la Pampa Gringa. Bueno, señores y señores, momento ideal para repasar que con jerárquicos del transporte vos podés ganar y ser parte y tener la mejor obra social sin ningún tipo de aporte extra. Solamente con el aporte de la ley con jerárquicos del transporte vas a poder afiliarte. ¿Cómo tenés que hacer? Llamar al 351-30-351-3035-358 o a afiliaciones arroba jt.com.ar jerárquicos del transporte. Bueno, seguimos con más información.